Volver a nuestro estadio es una alegría. Los jugadores están muy contentos de poder empezar otra vez una temporada y un partido aquí en el Bernabéu con nuestra afición. Llevo muchos años aquí y todas las temporadas, cuando están para empezar, te entran muchas ganas de empezar ya la temporada, el primer partido aquí en el Bernabéu. Es algo que huele a historia, algo muy bonito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!